Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy, después de un año, volvemos a hablar del tema de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Bueno, este es el árbitro de los intercambios mundiales que en los últimos años nos ha preocupado mucho que parece haber perdido su influencia y su poder. Sin embargo, podría avizorarse un nuevo panorama con la formalización del nombramiento de una nueva directora general. Ella es la nigeriana Gnosis Okonjo Iweala, que fue nombrada el pasado primero de marzo. La organización tiene importantes retos por delante y veremos si realmente la señora Gnosis Okonjo Iweala, que es la primera africana y la primera mujer al frente de la institución, podrá volver a darle forma, o sea, esa fuerza, como juez en el comercio mundial. Amigos, recordemos que esto ocurre después de largos meses de espera por el impasse entre las partes, especialmente por el veto de los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Así, la OMC vio cómo las principales potencias entraban en una carrera comercial que llegó a una guerra sin ninguna posibilidad de mediar como organización. Principalmente la desactivación del comité de apelación, que es su principal herramienta para la solución de diferencias entre países, ¿verdad? Esto fue muy fuerte. Y el bloqueo para las reformas necesarias. Esto casi deja a la organización en un limbo, ¿verdad? Bueno, sabemos que este, este es un momento marcado por la pandemia del COVID-19 y por grandes tensiones comerciales. Bueno, pero para entender el proceso actual que vive este organismo y sus retos, nuestro invitado es el licenciado Ariel Gautreau. Ariel es abogado, especialista en comercio internacional, negocios internacionales, arbitraje comercial e inversión. Ariel Gautreau, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Contento de poder compartir en este escenario después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, porque, señores, es que la pandemia nos alejó a todos. La pandemia nos alejó a todos y también alejó a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, de una solución a todos estos problemas que tiene. Entonces, yo le pregunto a Ariel Gautreau. Ariel, ¿cómo describirías este momento que vive la Organización Mundial del Comercio? Y si tú crees que bajo este escenario actual podrás recuperar su labor de rectora del comercio entre los países, principalmente con esta nueva directora y con estos datos peculiares, porque también la nueva directora tiene un currículum muy importante. fue en el Banco Mundial tuvo, fue muy, de hecho, casi llegó a ser la directora, presidenta del Banco Mundial. O sea, quedaron ella y otra. De manera que tiene un currículum muy calificado. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Podrá impulsar las reformas necesarias a tu juicio? Sí, Mónica. Fíjate, ciertamente la Organización Mundial del Comercio ahora mismo se encuentra en una encrucijada, ante un nuevo paradigma, por decirlo así. Es una organización que tiene 25 años de formada. Es una organización que ha venido siendo puesta a prueba de manera sistemática. y, bueno, es una organización a la cual se aboca ahora una serie de reformas y de cambios estructurales. O sea, vivimos ya en la economía digital, en la cuarta revolución industrial, donde probablemente la estructura, los acuerdos y hasta el propio fin de una organización propia del siglo XX, pues debe actualizarse. Entonces, ya entrado al siglo XXI, vemos como hay preocupaciones que tienen diferentes actores, diferentes agentes del comercio, los países, los miembros, pero también otras entidades, que necesariamente tienen que ser introducidos en el debate. Todo el tema de comercio y desarrollo, el tema de salud, de medio ambiente, los propios temas de reforma al sistema de solución de controversias, son algunos de los elementos que ahora mismo se están estudiando. Están sobre la mesa para ser objeto de reforma y de estudio. Entonces, ese es el escenario ante el cual la OMC se encuentra hoy en día. Y es lo que la nueva directora general, Ngocio Conyo, encuentra en su agenda inmediata. O sea, no es una agenda en la cual ella se tuvo que preparar varios años, sino es algo que encontró el primer día, ahora comenzando el mes de marzo. Entonces, hay necesidades urgentes que hay que atender. Estamos ante una emergencia sanitaria global que ha provocado a su vez una crisis, no solamente en los sistemas de salud, sino también en el comercio y las economías de todos los países. Prácticamente todos nuestros países no escapan a esa realidad. El comercio global, el año pasado, se estima que descendió aproximadamente un 9%, o sea, el comercio tanto de mercancía como de servicio. Y aunque lo vemos como mucho, que un 9%, uno diría, bueno, un 9% es mucho, fue menor que lo que la OMC proyectó en abril, que fue entre un 13% y un 32%. O sea, digamos que terminamos un poco mejor en el 2020 de lo que se esperaba, sin embargo, no fue que terminamos bien. O sea, terminamos en el descenso más dramático de los últimos 11 años. Y además, recordemos que siempre, o sea, fue negativo. Regularmente hay un crecimiento positivo, que eso también se le restaría a las expectativas que había para el 2020. Sí, sí, exacto. Todo eso sumado a que aún no hemos salido de la crisis sanitaria. Todavía muchos países se encuentran en el tema de la vacunación, las propias restricciones de la vacuna, que también lo ha atacado la nueva directora general. Sí. Y la perspectiva para este año, aún con todos estos componentes, se espera que sea positiva. Es decir, el comercio, se estaría hablando de una recuperación en torno a un 8% este año, según la propia organización. Eso yo lo veo con mucho optimismo, porque depende de varios factores. O sea, eso depende de qué, de la vacunación, de que los países también abran sus economías, sus fronteras, se regularice todo el tema del transporte. Que una tercera ola no afecte dramáticamente a los países. Exactamente, que eso obviamente va a depender mucho de cómo vaya el tema de la vacuna. Que ella ha hecho mucho énfasis, por cierto, sobre ese tema. Y de cómo también las propias cadenas globales de distribución, o sea, todo el sistema que permite que fluyan las mercancías, también ha servido como plataforma para que las vacunas lleguen hacia los países. O sea, todas esas cadenas de distribución, etcétera, han servido mucho. Pero sí estresando la necesidad de que todo ese trabajo se debe hacer ahora. O sea, hay muchas cosas, obviamente muchas piezas que se están moviendo al mismo tiempo, pero las prioridades centrales que tiene ahora mismo la organización es, digamos, lograr o facilitar la estabilidad del comercio, el crecimiento, y facilitar también todo el tema que es prioritario, que es la salud. O sea, cómo ellos pueden eliminar trabas que ahora mismo existen para que las vacunas lleguen a donde tienen que llegar. Fíjate lo importante de todas estas intríngulis, estructuras, redes comerciales, que en el caso, como tú muy bien señalas, Ariel, todo este transporte, negociación de la vacuna se basa en esta plataforma ya existente en la que la OMC tiene mucho que ver. Es para que ustedes vean cómo esto va mucho más allá de lo económico y se monta en lo que es una solución sanitaria para el mundo entero. Entonces, yo te pregunto, Ariel, cuando la nueva directora, la nigeriana Okonjo, habla de estas soluciones a corto plazo en el tema de salud, ¿qué puede hacer la OMC? ¿Qué está en sus manos respecto a, bueno, la reactivación del comercio, a que lleguen las vacunas? Esa agenda inmediata, porque me imagino que se tienen, pues, es una agenda a corto plazo, una a mediano plazo y una a largo plazo. Pero la a corto plazo es salud, las vacunas, para poder entonces abordar las otras agendas que queremos hablar contigo y discutirlas aquí. Pero, ¿hay ya algún protocolo estudiado, propuesto? ¿Qué se ha hablado sobre esto? Sí, la organización puede contribuir a facilitar lo que es el acercamiento del diálogo de los países y de los miembros. Sí han hecho énfasis, precisamente, en que los países dialoguen para reducir el nivel de requisitos, por ejemplo, requisitos técnicos, digamos, el despacho rápido de las mercancías, de las vacunas, específicamente. Y otras trabas y permisos que son necesarios, que en circunstancias normales se requieren, porque estamos hablando de productos que son para el consumo y el uso humano, que necesitan tener, por ejemplo, el registro sanitario, el registro de propiedad intelectual y todo eso. Entonces, ellos han creado las condiciones, o quieren crear las condiciones, para que esos mecanismos se relajen un poco y entonces las vacunas puedan llegar más rápido hacia su destinitario final, que son las personas. Entonces, han contribuido. Ahora bien, esa labor también requiere de la participación activa y la colaboración de los países, que son los países que son los miembros de la OMS. Y de la OMS también, la Organización Mundial de la Salud, ¿tiene algún vínculo, en este caso, con la Organización Mundial del Comercio? Sí, ellos han ido trabajando también conjuntamente. De hecho, ellos el año pasado tiraron conjuntamente un estudio que tiene que ver sobre el comercio de mercancías, de bienes, para facilitar el cuidado, la protección personal, por ejemplo, la mascarilla, ese tipo de cosas. Ahora bien, el tema de la vacuna tiene que ver más bien con propiedad intelectual, con el tema del uso de las patentes, porque estamos hablando de propiedad intelectual y no tanto de bienes, no tanto de mercancías. Entonces, facilitar ese diálogo es un poco más complejo, porque hay que hacerlo con las empresas que son las que desarrollan estas vacunas, hay que obtener los permisos, las patentes, hay que dialogar con esas personas. Entonces, esa conversación es la que ahora mismo está un poco complicada. La OMS puede ayudar siempre y cuando las partes entren en ese diálogo. Inclusive, Ariel, muchos especialistas o estudiosos del comportamiento humano se han quejado que ante una crisis sanitaria del tipo de la que vivimos, la diplomacia incluso no haya podido llegar más lejos y tratar o propiciar que los países, principalmente los que han logrado la vacuna, no se unan en una, vamos a decir, una canasta de vacunas. Bueno, se ha hecho con el COBAT, pero esto es para la repartición. Lo que se ha criticado es que no se unan para liberalizar estas patentes y que otros países puedan comenzar a fabricarlas. Hay muchos intereses económicos envueltos, políticos, esto no es tan sencillo. De hecho, creo que nunca se ha hecho, ¿verdad?, con una propiedad intelectual de un medicamento, unas vacunas así. Sí, el tema también es las restricciones a las exportaciones. O sea, el uso de las patentes y la licencia es una parte que impide, ¿no?, que impide que los países que no producen localmente la vacuna pues tengan esta situación, pero también es las restricciones a las exportaciones. O sea, digamos que probablemente la OMC está más concentrada en su trabajo en todo el tema de las restricciones de las importaciones. O sea, casi no se ve el tema de cómo los países van a prohibir las exportaciones. Ellos sí han tenido en los últimos años inclusive algunas controversias que tienen que ver con restricciones de exportaciones de ciertos componentes claves. Pero en este caso estamos hablando de una emergencia, no es una situación normal. Estamos hablando de una situación en la cual hay, por decirlo así, una urgencia de tener un bien que es primario, que es necesario para la salud y para la vida de las personas. Entonces, algunos países que son los que fabrican estas vacunas, sí lo han podido utilizar hasta el cierto punto como una estrategia de diplomacia. Se habla de las diplomacias de las vacunas. Pero lo cierto es que hoy en día vivimos también un mundo... Pero la han utilizado ofreciendo y regalando algunas vacunas, pero no dando su fórmula. Todavía no hemos llegado a eso. Sí. Exacto. No han facilitado el tema de las fórmulas, porque eso depende de la propiedad intelectual. Pero también hay que tener en cuenta que a pesar de que hay países que tienen vacunas, ¿no? Inclusive podemos llamar la vacuna de tal país, de tal país. Sí, sí, sí. Hay una relación de interdependencia, aun con ese tema de que la vacuna es de un país y de otro. Hay componentes claves de todas las vacunas, no solamente de la del COVID, que provienen de ciertos países. Por ejemplo, Chile. Chile tiene una resina de un árbol que es vital para todas las vacunas, o sea, para, digamos, un componente que llevan las vacunas. Entonces, ¿qué ha hecho Chile? O ¿quién puede hacer otros países que tienen ese, digamos, ese poder de negociación? ¿Ha logrado hacer un intercambio? Hacer un intercambio. Sí, exactamente. Un intercambio para ellos tener vacunas. Ah, de ahí que Chile esté tan adelantado en la vacunación, entonces, fíjense que nada es fortuito. Porque si no le facilita la vacuna, entonces ellos no facilitan tampoco ese componente necesario, que solamente lo tienen ellos ahora mismo. y entonces se retrasa también la producción. Señores, pero fíjense que nada es sencillo. Fíjense cómo evaluamos así rápidamente que Chile lo ha hecho también, pero no sabíamos esta parte. Por eso siempre yo digo que nuestro país, hasta ahora, ha estado muy bien con lo de la vacunación. Hemos tenido vacunación, ahora mismo estamos en la segunda dosis. Se dice que se abrirá muy pronto ya a todos los que faltan. Y la verdad es que cuando llegaron esas primeras vacunas, yo llevé a mis padres a vacunarse. Aquello fue emocionante cuando yo le pude, bueno, todos tomamos la famosa foto vacunando a nuestros padres. No sé si tú lo hiciste también, Ariel. No lo pude hacer. No lo pudiste hacer. Pero eso fue muy emocionante realmente. Vámonos a la pausa, Ariel. Y me gustaría que tú le explicaras a los amigos televidentes, básicamente en cuatro o cinco lineamientos, cuáles son los principales retos de la actual OMC para recuperar esas fuerzas como árbitro mundial en el comercio de bienes y servicios. Volvemos inmediatamente. Amigos, en este mundo global que vivimos, esas retículas, esas redes, esas organizaciones rectoras de nuestras acciones, o sea, de las acciones nuestras como personas, pero que se inscriben dentro de un país, son muy importantes. Este es el caso de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que como vemos incluso repercute en lo que es nuestra salud. Ariel Gautreau es nuestro invitado en este día y es un experto en relaciones internacionales y comercio. Y yo le preguntaba en el segmento anterior, Ariel, cuáles son esos lineamientos, podríamos decir, que tiene que cambiar, que tiene que revisar la OMC para tomar su fuerza como rectora del comercio mundial. Y tú has hablado también de un comercio digital, de un comercio moderno. Tuvimos muchos escollos en los dos últimos años en cuanto a la OMC. De hecho, yo te pregunto, ¿la nueva directora pudo ser elegida después que el presidente Joe Biden en los Estados Unidos toma el poder? ¿Por qué si la nueva directora, Noxie Oconjo, es una mujer con una hoja de trabajo, ministra de comercio en su país, funcionaria, creo que fue por 25 años, en el Banco Mundial, que casi llega a la presidencia del Banco Mundial, educada en los Estados Unidos? ¿Por qué entonces Donald Trump le cerró el paso ante la contendiente, era norcoreana? Surcoreana. Surcoreana, perdón. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, comenzando por lo último, ciertamente la administración pasada de los Estados Unidos tuvo una serie de situaciones o de cuestionamientos a lo que fue la organización, comenzando desde su propio inicio. Y parte de esos cuestionamientos se debieron a un tema central, tema de las determinaciones del órgano de apelación que iban en contra de los Estados Unidos. O sea, eso es lo primero. Hubieron varios casos, sí, en cierto sentido, en los años anteriores, al 2016 y también en los primeros, 2016 y 2017. O sea, fallaron en contra de Estados Unidos, los últimos. Sí, fallaron, pero también hubieron otros casos donde Estados Unidos ganó. O sea, realmente cuando lo sumamos, en ese mismo periodo Estados Unidos ganó más casos de los que perdió. Solamente, bueno, para que tengan esa parte, ese contexto. Y precisamente con ese, digamos, con ese nuevo tono que vino a la administración, pues le fue restando ciertos apoyos. Lo último, lo último fue el no validar, por decirlo así, los nuevos miembros del órgano de apelación. Porque el órgano de apelación de la OMC es un órgano permanente por siete miembros, está compuesto por siete miembros. Pero tienen un mandato temporal, entonces se le iba agotando su mandato y tenía que ser repuesto. Entonces, para ser repuesto necesitaban el consenso. O sea, el consenso de que todos los miembros de la organización deben estar de acuerdo. Y entonces, si hay uno que no está de acuerdo, no pasa. Entonces, poco a poco se fueron, por decirlo así, se fueron retirando, se fueron quedando solos y quedó desarticulado el órgano de apelación. Quedó prácticamente inoperante. Entonces, esa situación, obviamente, no solamente, bueno, en cierto sentido, creó una situación de dificultad a lo interno de la organización, sino también a todos los miembros. Porque no tenían, entonces, un mecanismo para ellos poder acudir en segunda instancia. ¿Y por qué no se hace en estos casos, Ariel, que cuando no se aprueba el nuevo miembro, el anterior no se basta, que el nuevo no llegue? No, porque entonces tendría que reformarse tendría que reformarse en la OMC esa parte. Lo que sí encontraron los miembros como una situación ad hoc fue establecer un mecanismo de arbitraje en el cual, entonces, las partes, solamente las partes en conflicto iban a un arbitraje, que eso sí lo permite la OMC, los mecanismos de solución de controversia, permiten que vayan a arbitraje. Pero entonces iban a arbitraje fuera del mecanismo institucional que tienen ellos. Fue como buscarle una solución creativa. Pero ya eso, afortunadamente, se va a dejar atrás. Ya se van a comenzar a buscar nuevos perfiles para miembros de órganos de apelación. Para que tenga sus siete miembros de nuevo. Exactamente. Para que tenga los miembros que necesita para funcionar. Que al menos deben ser cinco, ¿no? Deben, para cada controversia son tres, pero son siete en total. Son siete miembros, pero funciona válidamente con tres en cada controversia, en cada apelación. Sí, en cada apelación. Exacto. ¿Qué, para que los televidentes entiendan mejor la función de este órgano de apelación que es tan importante, entre controversias, problemas, que tiene un país como otro a nivel de comercio, nuestro país? ¿Qué somos miembros? ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿Cómo nos ha ido? Háblame un poco de esto. Sí. Nuestro país ha asistido a varias controversias en la OMC, tanto como demandado. Y hemos tenido también una controversia como reclamante, que fue el caso Tabaco, Australia Tabaco. Dicho sea de paso, esa controversia que finalizó el año pasado, nosotros fuimos hasta las últimas consecuencias. Cuando digo eso, que fuimos hasta apelación. En primera instancia, por decirlo así, en el grupo especial, en el panel, la decisión fue favorable a Australia. Apelamos nosotros, nosotros y Honduras, apelamos esa decisión, fuimos a apelación, y el órgano de apelación entonces confirmó la sentencia. Es decir que... O sea que perdimos. Exactamente. El país no pudo... ¿Quién fue que demandó? Fuimos nosotros que demandamos. Sí, nosotros contra Australia, la medida de empaquetado genérico de productos de tabaco. Bueno, esa decisión, hasta cierto punto, uno la puede compartir o no, pero fue la decisión y finalizó ahí, porque ya no hay otro mecanismo. Claro, después que se apela, ya hay que... Exacto. Entonces, en los otros casos, como demandado, no llegamos a apelación. Un caso, si llegamos bastante lejos, fue el de los sacos, que fue hace muchos años, de los sacos de polipropileno, ese caso fue contra nosotros como demandado, fue por Costa Rica y otros países centroamericanos, y ese caso también el país lo ha perdido. ¿No hemos ganado ninguno? Bueno, de ganar, ganar, no, pero sí hemos ido como terceros en algunos casos que han prosperado. Como terceros, uno puede ir como reclamante, como demandado, o como terceros, o como tercera parte. Como apoyo. Sí, como apoyo. Como tercero, uno puede apoyar tanto al reclamante, o a los reclamantes, como al demandado. Exacto. Exacto. Y en esos casos... Ahí nos ha ido un poquito mejor, pero como sea, yo considero que debemos fortalecer en parte nuestras capacidades, digamos, de defensa de lo que es el manejo de los casos. De hecho, yo me paso mucho tiempo estudiando los informes y demás. Y los países que le han ido mejor en la OMC son aquellos que preparan, que forman un personal, un equipo de defensa permanente. Y también, no solamente para el tema de defensa en los casos, sino para el tema de defensa comercial en el sentido general. O sea, hay países que le ha ido muy, muy bien y han defendido sus posiciones y sus intereses comerciales porque precisamente han mejorado sus capacidades de solución de controversia. Ahora bien, Ariel, ante esto que tú cuentas, ¿verdad?, que tenemos que prepararnos para la solución de controversias y saber defender un expediente. Entonces, viene la pregunta obligada de, pero también tenemos que prepararnos en el sentido de cómo manejamos el comercio para que no nos vengan estas demandas y podernos defender cuando es el otro que lo hace mal. ¿Hasta qué punto estamos nosotros preparados en este sentido? Y si esto es oficio, vamos a decir, de lo que serían los negociadores comerciales del gobierno, de la plataforma o del exportador en sí, por ejemplo, ¿cómo se maneja esto? Sí, bueno, yo creo que debe ser a dos niveles porque la labor, el trabajo de educación, de sensibilizar a todos los sectores debe ser tanto a la sociedad, el sector privado, académico y demás y el gobierno. O sea, porque son dos entes que entran en juego. La mayoría de las alarmas o de las banderas la levanta el sector privado. O sea, cuando hay un problema, mira, hay un problema, me están cobrando más aranceles de tal país, etcétera, no me deja entrar mi producto. Esa alarma llega al ajustamento del gobierno y es el gobierno que lleva el caso en la OMC. Las empresas no pueden hacerlo directamente, pero también debe haber del otro lado una actitud proactiva de darle seguimiento, de ver qué es lo que está pasando, cuáles son los casos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer hasta darle seguimiento a los casos de los otros países. Para tomarlo como experiencia. Exacto, porque hay otros intereses comerciales que probablemente tú no lo puedas ver, pero cuando tú te acercas y ves una controversia, ves una disputa, tú te das cuenta, bueno, mira, en esta controversia de estos dos países hay un interés comercial que yo tengo, aunque no voy a demandar o no voy a demandar al otro, puedo estar como tercero o puedo ver qué es lo que está pasando, porque mañana o no sé cuándo, puede que yo tenga un interés y tenga que intervenir. Entonces, debe ser una actitud proactiva. Claro, pues antes de... Y entonces, Ariel, ¿cómo es que esto funciona? Si yo como empresa tengo una empresa que, qué sé yo, comercio, bueno, por decir, con China y yo tengo algo que encuentro que no me respetaron los acuerdos comerciales, entonces yo acudo a la OMC, pero a través del gobierno, porque es el país, no es el exportador privado. Entonces, ¿quién asume esos gastos? Esa es una muy buena pregunta, porque es uno de los principales, diría yo, es Coyo, como conocedor de esos temas, el financiamiento, porque llevar un caso ante la OMC, a pesar de que el foro en sí es, entre comillas, gratis, o sea, los paneles, el órgano de operación, todo eso lo paga la OMC, no lo pagan las partes, como un arbitraje. A pesar de todo eso, los abogados, los escritos, las evidencias, los estudios, o sea, yo que trabajo en el caso de tabaco, yo sé lo que es eso, o sea, se hacen estudios científicos, se prepara evidencia, se buscan abogados, firmas de abogados internacionales, expertas en derechos de la OMC, en esos casos, que cuestan millones de dólares. Entonces, por eso es importante estar aliado con el sector privado, el sector privado, que de hecho, eso no es un, digamos, un misterio o algo desconocido, en muchos países el sector privado financia o facilita lo que es la parte financiera para que los países puedan llevar los casos, lo hacen en muchos países. ¿En nuestro país es así? En ocasiones, sí, en ocasiones es en nuestro país también así, aunque también hay situaciones en las cuales el gobierno puede actuar para defender un sector sensible, es un sector que no está organizado, o no tiene esas capacidades financieras. Entonces, el Estado puede, bajo un interés de proteger a ese sector, puede intervenir. ¿Qué aporta cada país miembro de la OMC? ¿Qué aporta económicamente a la institución? Bueno, están las cuotas de los países que se deben cumplir. ¿Son proporcionales a qué esas cuotas? Son proporcionales a la economía, a nivel de desarrollo. Por ejemplo, los países en desarrollo como nosotros y los países menos adelantados tienen un tratamiento especial, no solamente en términos de cuotas en la OMC, sino también en términos de facilidad de implementación de los acuerdos, facilidad en los procesos de solución de controversia, plazos más largos para cumplir con los compromisos. Entonces, eso nos da una flexibilidad para nosotros poder soportar esos costos. además de que como país en desarrollo y en los casos de solución de controversia nosotros podemos acceder a un estamento que es el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC, que es una institución que está en Ginebra también y que da soporte para los casos, da soporte legal, o sea, actúan como representantes legales. Si tú no tienes el dinero para pagar una oficina de abogados internacional, esas que son muy caras, el Centro puede llevar tu caso aunque con una cota más baja, entonces, ahí tú puedes más o menos manejarte en ese sentido. Por ejemplo, en nuestro país, que es donde vivimos, ¿verdad? Para que se haga más claro esto, ¿cuáles son las instituciones gubernamentales que influyen o se maneja esto de la OMC? Por supuesto, Cancillería, pero quizás hay otras también que tienen que ver. Sí, bueno, es una muy buena pregunta porque acá, digamos, en términos normativos, está el Ministerio de Industria y Comercio, MIPIMES, la Dirección de Comercio Exterior, que es la que tiene, por decirlo así, es la que maneja todo el mecanismo de prevención y solución de diferencias. Ellos también manejan no solamente tipos, casos tipo de OMC, sino de arbitraje de inversión y los casos que van bilaterales entre los acuerdos comerciales. Entonces, es un estamento muy importante y es el que lleva, por decirlo así, el día a día de estos casos con Ministerios de Relaciones Exteriores y con otras instituciones temáticas, porque hay temas de controversia, por ejemplo, una controversia que tiene que ver con agricultura o alguna otra controversia que tenga que ver con otro tema, con propiedad intelectual, pues ahí te llaman a UNAPI o te llaman al Ministerio de Agricultura, que también intervienen en los casos, dependiendo de la materia. Sí, exacto. Ariel, la doctora Gossio Conjo Iguala, es bastante difícil de pronunciar, ha hablado de que ella promoverá un comercio más justo entre los partners, o sea, entre todos los miembros y añade, he visto que ha añadido que no sea solamente para los países principales. Nos vamos a la pausa y me gustaría saber, ante esa aseveración, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que ha estado dominada por los países más fuertes, quizás los que más invierten dinero y los países más débiles, nosotros, por ejemplo, una isla pequeña, no tenemos tanta fuerza, ¿cómo es y qué es lo que se quiere lograr? Volvemos inmediato. Amigos, continuamos con nuestro programa, con nuestro invitado Ariel Gautreaux, también saludamos a Julio Ortega Tous, que se nos une. Julio, ¿te vacunaste? Te vacuné, la segunda dosis ya. Felicidades, nada más tienes que esperar 30 días. No, 18. 18 nada más. 18. Para que puedas estar más protegido. Lo más lamentable que 72 horas sin tomar alcohol. Tanto que tú tomas, pero tú no tomas. No, ya va la Semana Santa. Su traguito no se lo da, aunque sea en su casa. Felicidades, Julio Ortega, con esa segunda dosis. Vamos a ver qué trae la diplomacia de la vacuna, que hizo quedar muy mal a Occidente, a Estados Unidos y sus aliados, y ha hecho quedar muy bien a China. Bueno, eso yo corroboro tu opinión y ahora me pregunto que Biden dijo que va a colaborar con la expansión de la vacuna, pero vamos a esperar que sea verdad. Ni una vacuna ha llegado de Estados Unidos, de América Latina. Nada. Exactamente. Creo que autorizó, autorizó, dos millones de vacunas a México que tiene 120 millones de habitantes. Sí, la verdad es que ha quedado mal y por eso me extrañó que Biden dijera eso tan seguro. Bueno, de hecho, el presidente Abinader hace un día o dos dijo claramente que ha habido una actitud reprochable y lamentable y egoísta de parte de los países occidentales en acaparar la vacuna, sobre todo en el caso de Canadá, por ejemplo. Canadá tiene 30 millones de habitantes, quizás uno o dos más. Canadá compró 600 millones de vacunas. Dios mío. ¿A qué? 20 veces su población. Dios mío. 20 veces su población. O sea, han hecho un dumping en las vacunas. Los países desarrollados tienen menos de un 15% de la población mundial y tienen el 85% de la vacuna. No, la verdad es que hay un gran problema. China, que tiene una población giganteca, la más grande del mundo, ha inclusive pospuesto parte, porque ellos tienen muy controlado el virus, de la vacunación de su población para enviar a otros países. Chile ha sido básicamente con vacunas chinas. Nosotros, Colombia, hay muchos países donde están comprando las diferentes, porque no solamente es una, son varias, sino FAM, Sinovac. Yo lo que espero es que sigan llegando las vacunas, porque el compromiso de China es 8 millones con nosotros. Y ya se supone que va a venir otro millón próximamente. Esperemos que llegue rápido. Bueno, Julio, continuando con el tema de la OMC, yo le preguntaba a Ariel, en el segmento anterior, qué tan equitativo es el trato entre los países miembros, ya que la nueva presidenta, la nueva directora de la OMC ha dicho que va a trabajar en lo que es el trato igualitario, o sea, que no solamente los países rectores, o no rectores, porque se supone que no hay rectores, sino los países más grandes, los que más aportan, se queden con los beneficios en cuanto a una, en una controversia, pero se supone que tienen un trato igualitario, entonces, ¿a qué se refiere y qué es lo que hay que reformar en este caso? Sí, ella se refiere a varios puntos, sobre todo el tema propio de la reforma, ¿no? Porque, como comentaba antes, es una organización que se ideó, se diseñó en el siglo XX, respondiendo a necesidades de ese contexto, y ya en el siglo XXI encontramos, por ejemplo, donde ya la mayoría de los países en desarrollo, que en ese momento eran países pobres, muchos de ellos, incluyendo China, la India y demás, ya son países con economía que se le llama emergentes, países emergentes, ya son países que han superado la barrera de la pobreza, y... Bueno, la India no. Exacto, todavía le falta un poco... China un poco más, pero la India todavía no. Exacto, probablemente la pobreza extrema sí, pero lo que quiero decir es que todos esos factores ahora mismo es lo que la nueva ADG tiene en cuenta, ella viniendo también de un país y de un continente inicialmente pobre y ahora un continente que se está desarrollando, que ha creado el área de libre comercio más numerosa del mundo, donde hay países que están creciendo, el propio Nigeria, Etiopía, y entre otros, que han logrado poco a poco superar la barrera de la pobreza extrema. Entonces, es en esa situación que ahora ella quiere elevar la voz, elevar el debate, para que en la próxima conferencia ministerial, que va a ser en noviembre, que va a ser en Ginebra, por cierto, se traten el tema de comercio, desarrollo, el tema de los subsidios a la pesca, que es uno que afecta directamente a los países en desarrollo, porque los países que más subsidian la pesca intensiva y la sobreproducción y la sobreoferta que hay, son los países desarrollados, y es probable que ese acuerdo esté listo, porque eso es noviembre, es probable que de aquí a allá se llegue a un acuerdo. Nosotros tenemos representantes en esa conferencia de noviembre. El ministro de Industria y Comercio, que es el que representa el país, bueno, el ministro, el ministro de Comercio, como le dicen, y también la Cancillería, que tiene todo el área de negociaciones comerciales, pero la importancia de la OMC, yo creo que hay que hay que poder ubicarla en un proceso muy largo de de integración, vamos a llamarle, no voy a decir de desgrabación, de integración del comercio mundial que va más allá del siglo XX, va al siglo XIX inclusive, pero que se ideó al salir de la Segunda Guerra Mundial, se crearon varias organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas y todo el grupo de organismos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la UNESCO, etcétera, y muchas otras más. Y en el caso de el comercio, se hizo una conferencia y se llegó a un acuerdo de crear la Organización Mundial del Comercio, se firmó el acuerdo, pero el Congreso de los Estados Unidos lo rechazó, lo que hizo que un país que era en ese momento el 50% del comercio mundial, al no participar, no se inició la OMC, sino que se inició las rondas del GATT, del Acuerdo General de Tarifas y de Aranceles y Comercio. Entonces, hubo muchos GATT, la Ronda de Tokio, la Ronda de Roma, la Ronda de tal. La última Ronda, que fue la Ronda de Uruguay, casi 50 años después de la de haberse planteado la fundación de una Organización Mundial del Comercio, se llega a un acuerdo de crear la Organización Mundial del Comercio, pero muy asimétrica, porque los grandes países fueron los que impusieron las reglas. Pero no se supone que fuera un organismo democrático y equitativo. No, por ejemplo, los subsidios no los trataron. Le dan problemas del tercer mundo de los subsidios a la exportación y sobre todo los subsidios a la agricultura. No se trató. Se dejó para una segunda ocasión. Se acordó y todo el mundo estuvo de acuerdo que la protección a los mercados internos se haría mediante consolidaciones arancelarias, que cada país era libre de decir cuál era su esquema de consolidación arancelaria. Por ejemplo, nosotros la República Dominicana es un error muy grave que cometimos en aquel momento en el año 94. Llevamos una consolidación de 40% de arancel máximo para todas las partidas arancelarias. Un disparate que cometimos. Tú tienes países que te voy a decir como la Unión Europea actúa como si fuera un país. Japón, Estados Unidos que llegaron por ejemplo a Japón en el arroz tiene arancel de 600%. Estados Unidos igual. No es que lo aplica. Se llama arancel consolidado. Es decir, yo puedo llegar hasta eso. Entonces, después de ello se comenzó a negociar un trato más igualitario en el tema de los subsidios agrícolas. Ahí vino la ronda del desarrollo, la ronda que fracasó todavía el día de hoy. No se ha hecho nada y el bloqueo por parte de Estados Unidos del órgano que era lo único importante que daba en la OMC el órgano de solución de controversias es como el tribunal de arbitraje de la OMC en donde un país como Anguila puede demandar a Estados Unidos o nosotros a la Unión Europea. O sea que en este tribunal sí es un trato igualitario democrático. Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue que lo bloqueó. la renovación de los jueces y ahora dice Biden que lo van a desbloquear. Pero vamos a ver, vamos a ver. De hecho, ellos retiraron la representación de Estados Unidos de la OMC y ahora la han vuelto a enviar. Pero todavía es un trecho largo el que recorrer. Y entonces, para terminar en este ya último minuto que nos queda, yo te pregunto, Ariel, nosotros como país pequeño que somos, pero un país con una economía realmente floreciente a pesar de la pandemia. Esperemos que siga. Después de, ¿qué tanto nos influye en estas negociaciones en la OMC de caras al futuro? Yo creo que hay factores en los cuales nosotros podemos ser, podemos tener un rol más activo. Por ejemplo, hace poco se concluyó la revisión que se hace cada dos años del programa de ayuda para el comercio. Eso fue ahora, en marzo, donde se examinó la implementación de las ayudas del comercio, sobre todo la creación de capacidad comercial. Yo creo que nosotros pudiéramos tener un rol un poquito más activo y dirigir en parte lo que son los esfuerzos colectivos, porque es una organización, estamos ahí con 163 miembros que cada uno va a la par a su lado, pero nosotros podemos tener un rol activo de modo que esos componentes de ayuda para el comercio que nosotros necesitamos, pues se le puede dar un mayor grado de prioridad. Por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad comercial, eso es sumamente importante para nosotros. Y ahora más con el tema de la pandemia, o sea, lo ha dicho la propia directora general, que es uno de los temas donde los países van a necesitar mayor ayuda para precisamente propulsar la recuperación post-COVID. O sea, que ahí podemos hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas y todas esas ayudas podemos, en cierto sentido, encaminarlas a nuestras prioridades. Bueno, casi deberíamos hacer otro programa. Sí, pero yo pienso que hay un aspecto final que es una idea. Nosotros formamos parte de un grupo de países que se llama Pequeñas Economías vulnerables y actuamos como bloque. Ese bloque que debe encaminar y eso es lo que debe ser la prioridad de la política negociadora dominicana de poder, diríamos, si no liderar, poder, junto al CARICOM, junto a los países del Caribe y de Asia, poder, diríamos, poner junto una propuesta que agruparía 40 o 50 estados que son afectados dentro de ese grupo. ¿Tiene alguna propuesta en cuanto a unirnos en ese sentido? Bueno, eso se puede encaminar. Hay varios grupos, GRULA, 77, o sea, como bien dice Julio, o sea, también ver esas alianzas, los mismos intereses que podemos tener y demás, países en desarrollo, eso es algo que se puede trabajar. Vamos a hacer otro programa hablando de cómo fortalecer esta capacidad de negociación, de comercialización y cómo nos convendría a nosotros en este grupo que mencionan Julio Ortega y Ariel Gottero. Se nos acabó el tiempo. Por hoy ha sido todo, amigos. Así que nos vemos a la próxima. Aplausos.